Depito de Genúa Depito de Genúa Depito de Genúa Mi trabajo comienza más que nada por una iniciativa, llevo harto tiempo viviendo en la isla, entonces a medida que ha ido pasando el tiempo me he dado cuenta de la necesidad que hay de reutilizar lo que generamos en la isla. Yo no trabajo con un material en específico sino que lo que encuentre o que considere que se pueda reutilizar y darle una utilidad se van fabricando cosas, ya sea sillones, hamacas, sillas, juegos de terraza. Lo que les voy a mostrar hoy día va a ser un poco más o menos eso, tenemos una tubería que fue encontrada en un sector como de Poique, le vamos a poner un colchoncito forrado y voy a demostrar el paso a paso de cómo puede hacer un biombo fácil. Ok, muchas gracias. Entonces pasemos al estudio para que nos muestre los materiales y cómo es el proceso de construcción. Nos encontramos en el estudio con Romy donde nos va a explicar el trabajo que ella desarrolla, los materiales y todas las etapas para poder construir el trabajo que ella está haciendo. Bueno, como les conté anteriormente, esta vez lo que vamos a presentar es una tubería que nos encontramos en el sector de Poique, esta tubería debe ser de un material como estilo PVC, grueso, para tuberías de agua quizás. Bueno, lo que hicimos en realidad fue partirlo por la mitad con un serrucho e hicimos dos. Bueno, esta vez vamos a ocupar solo una parte. Lo que también vamos a ocupar, tomamos las medidas del tambor y cortamos una esponja, ya puede ser de algún colchón o algo así que pueda estar en la casa que ya no se utilice, totalmente blandito. Claro. Y a lo que también cortamos también de la misma medida de los tambores fueron rodajas de madera, en este caso esterciado. La idea de estas rodajas es que mantengan el peso para que alguien se pueda sentar y no sea inseguro. Entonces tendría que ser un poquito más grande que el... Claro, que sobresalga un poquito del tambor, es la idea. Perfecto. Bueno, lo que también tenemos acá es una tela con la que vamos a cubrir nuestro colchón para poder hacerle la superficie para poder sentarse en el banquito. Tenemos rueditas también porque le vamos a colocar rueditas al tambor para que quede fácil de movilizar, ya sea se pueda utilizar en una pieza o en un baño para la ropa sucia, para guardar implementos, revistas, cosas viejas en la habitación, en lo que uno quiera. También tengo un spray porque si es que alguien lo quiere retocar, esto está así al natural, no se le ha hecho nada, pero si alguien lo quiere retocar para que tome brillo, quizás como para que quede un poco más bonito. Y tenemos también una engrapadora con la que se va a fijar la tela en la madera junto con la esponja. Perfecto. ¿Y los tornillos para qué son? Y los tornillos son para las ruedas, son para fijar una de las cuatro, la base entera de la ruedita. En este caso vamos a ocupar tres rueditas nomás y vamos a hacer la forma triangular y así nos aseguramos de que no nos quede cojo o inestable el silloncito. El silloncito. Abajo, debajo de esto también va una base de terciado. Claro. Que sería justamente como para poner las rueditas. La ruedita, claro. En este caso ya tenemos un poco avanzado el tema del tambor y ya tenemos una base en la parte posterior del tambor. Si lo pueden ver por dentro queda totalmente fijo, esto está fijado con tornillos solamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a forrar el colchoncito. Bueno, esto está tomado a la medida en redondo. La idea es que no salga a la superficie. Bueno, para eso teníamos que ocupar la engrapadora. ¿Y el colchoncito a la base de terciado se pega o se afirma con la tela? No, la misma tela hace la fijación. No es necesario pegarla. La idea es que se trate de ocupar lo menos materiales posibles. La idea es que sea como todo reciclado. En este caso la tela se sacó de una sobra de unos manteles, pueden ocupar pareos viejos, sábanas, cortinas. En realidad cualquier colchoncito se puede forrar, algún taupea, alguna silla vieja que esté roto el tapiz. Se puede utilizar de la misma forma. Bueno, y esto se va poniendo de esta forma. Tratar de esconderle un poco el borde para que la tela no se vaya deshilachando. Y esto se pone como los corchetes normalmente. Bueno, la idea es que esto se vaya haciendo de un extremo al otro, como en cruz. Se le va formando una pinza para que vaya tomando la forma circular. Entonces se va tomando de un extremo en otro extremo. Primero se hace como una cruz, dándole la forma circular. Bueno, si se pueden dar cuenta, ya de ahí solamente ya tomó un poco de forma y cubre todo el colchoncito sobre la madera. La idea es que esto se vaya haciendo alrededor de toda la tabla, tomando toda la tela que está alrededor, para que quede totalmente escondida. ¿Desde cuándo? ¿Este es tu primer silloncito o has hecho otros silloncitos? No, he hecho otros silloncitos. Esto he hecho con neumáticos de scooter, he hecho con neumáticos normal de auto, los más comunes. ¿Y es con la misma técnica, con un terciado arriba? Con un terciado, es que es como el tipo de madera un poco más resistente, que es como para poder sentarse y que quede un poco más seguro. ¿Esto para ti es un negocio igual personal que tienes? Claro, yo estoy fabricando, hace como un año más o menos estoy dedicándome a este tema y fabricando cosas, cosas de casa y tratando de darle utilidad a todas las cosas que se van generando acá en la isla como residuos. Entonces tú me contabas que podía hacer con tuberías en este caso, con ruedas. Claro, ocupando siempre las mismas técnicas, poniendo el terciado arriba y cubriendo un poco con alguna tela, alguna ampolera resistente, que sea fácil de lavar. Igual la opción es que si no quieren colocarlo así con corchetes, es como poner algún elástico quizá alrededor y ponerlo como alguna funda que sea fácil de sacar para poder lavarlo. Súper buena idea. Bueno, ahí quedó totalmente cubierto toda la superficie. Entonces en este caso esto iría sobre el tamborcito. Ahí ya tenemos el tamborcito totalmente sellado. Lo que vamos a hacer ahora es colocar las ruedas abajo para que le dé una movilidad al tambor. Esto va a cerrar. Esto va a cerrar. Oh, qué calor. Todos estos materiales, o sea, casi todo es reutilización. Claro. Hay algunas materias primas que yo voy comprando. Trato de hacerlo en poca cantidad, de reutilizar casi todo. Pero me gusta que las cosas que fabrico tengan también un nivel de calidad y durabilidad dentro de lo que se pueda llamar el reciclaje. Porque la idea es que de lo que se está haciendo también dure más tiempo de lo que ya tuvo como utilidad. Perfecto, una excelente idea. Bueno, por si se dan cuenta, es súper fácil colocar, solo necesitan un atornillador. Súper fácil de colocar los tornillos. La tabla no es dura, es resistente, pero no es dura para manejar. Bueno, ya tenemos uno. ¿Va y quieres a probar? Ya. Entonces, ¿es un triángulo el que hay que hacer? Vamos a tratar de formar un triángulo. Para que le dé estabilidad al sillón. Claro. Aparte que igual el terciado es fácil de trabajar también. Es resistente, pero a la vez, en este caso es... Bueno, tú tienes la técnica ahí para darle más... Ahí, acá. Ay, qué buena idea. Me encantó. Además de los sillones, ¿qué más haces, Romy? Bueno, fabriqueo una hamaca con corchos. También resistente. Ocupé más de 600 corchos en la hamaca. Iba mezclada con bambú, vitrificada y todo. He hecho muebles de terraza, sillones con las cajitas plásticas esas de color. Puff también de otro estilo, pero con los neumáticos de la scooter. Bueno. ¿Y desde cuándo que te estás dedicando a esto? Hace como un año aproximadamente. Perfecto. ¿Y fuiste a algún curso? ¿Aprendiste? ¿Alguien te enseñó? ¿O lo ves por internet? La verdad, estudios sobre esto no tengo. Me gusta, tengo una habilidad con las manualidades y estando acá y viendo la necesidad que hay en la isla con el tema del reciclaje. Como que lo empecé a complementar, empecé a hacer cosas creativas. La gente igual le ha ido gustando mis trabajos. Entonces, como que he partido de ahí. ¿Has participado en ferias exponiendo tus productos, tu trabajo? Sí, he participado en las ferias de emprendimiento. Bueno, acá en Orito también han hecho actividades y han hecho exposiciones también, donde también me han dado la opción de presentar mis productos. Mostrarles un poco a la escuela, viene una escuela hawaiana también, donde se presentaron mis productos para ver el tema, cómo funciona y cómo se trabaja acá en Orito. Bueno. También dispongo de harto material que ellos me dan también. Eso mismo. Cuéntame un poquito de eso, que tú vienes a buscar material, Orito, hacen un intercambio con trabajo. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, trato de recolectar materiales dentro del pueblo y cosas que me puedan servir. Y hay otros materiales que me disponen acá en Orito, ya sea como los neumáticos, corchos, tapitas, botellas. Bueno, y de repente es como por un tema de trabajo también, venir, sacar material y ayudar o colaborar con el tema de lo que trabaja la gente acá. Ajá. Porque hay un gran trabajo igual en el... Aquí en el centro de acopio de Orito. Sí. Me quedan dos tornillos solamente, pero parece que este lo puse muy pegadito al cierro. Bueno, así va a ser. Ya. Y este. Este y el otro. Bueno, así aprovechamos también y le enseñamos un poquito a la BAI. Eso. A tema de... Parece que la técnica no la manejo mucho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa era la técnica. Esa era la técnica. Bueno, el último. El último. Y estas rueditas, ¿tú las compraste acá en la isla? Sí. Ah bueno. Sí, igual hay materiales que... En ferreterías de aquí de la isla. Sí, en ferreterías de la isla. Los tornillos también los pueden encontrar en varias de las ferreterías de acá de la isla. Ajá. Y estos terciados son reutilizados. Sí. Bueno, unos trozos me han regalado, los he encontrado en patio. Uno lo he ido cortando y dándole la forma según lo que quieras hacerlo. Ajá. Bueno, ahí están las bases. La ruedita es la base. Entonces, esto quedaría así. Bueno, aquí quedaría ya nuestro biombo terminado. Sí. Pueden ocuparlo totalmente movilizable para cualquier parte. Fácil de mover. Sí, no pesado. Puedes guardar cosas adentro. Como un tambor, algún zapato, ropa sucia, todo ese tipo de cosas. Perfecto. Qué buena. Bueno, Romy, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por mostrarnos tu trabajo. Enseñarle un poco a la comunidad de que esto no es un desecho, no es una basura, se puede reutilizar. Así que, muchas gracias, Romy, te pasaste. No, gracias a ustedes por invitarme a participar de esto, para mostrar un poco de las cosas que se están haciendo acá en la isla, con el tema del reciclaje, que es súper importante. Me siento súper contenta de participar en esto. Ya, pues, Romy, muchas gracias. ¡Que te guste! Y ahora, ¿no? Y ahora, Corúa, Magruru. Bueno, como ven, el trabajo realizado por Romina es resistente, de calidad, que podemos utilizar en las casas, para diferentes usos, hay reutilización, hay un uso para guardar cosas, implementos de la casa, y es súper cómodo. Así que, ahora, el trabajo que hagan ustedes, pueden ver los residuos que están produciendo en sus casas, y pueden crear mandalas, crear sillones, o también acercarse a Romina y pedirles que les haga un sillón para sus casas. MAURURU IORAN MAURURU IORAN MAURURU IORAN MAURURU IORAN MAURURU IORAN MAURURU IORAN MAURURU IORAN